6 en punto qué emocionado estoy hoy por volver a estar contigo en Slow Life de los Jueves te quiero mucho, te deseo un día muy feliz y quiero que te prepares porque se viene un live realmente importante que tiene que ver con la nutrición de tus hijos con la alimentación de tus hijos hoy quiero que abras tu corazón a la información que te voy a compartir he preparado para ti una charla que la vamos a desmenuzar juntitos la vamos como el pollo a desmembrar una por una tengo unas preguntas, tengo unas respuestas un sinnúmero de cosas prácticas que te van a ayudar a llevar toda esta información a tu cocina que te van a ayudar para llevar toda esta información para que tu familia sea más saludable y feliz mientras todos van interactuando y mientras todos van ingresando primero presentarme para las personas que aún no me conocen yo soy Oscar David Hurtado, yo soy médico y cirujano yo soy un médico que tengo una maestría en nutrición yo soy un médico convencido que tu seguidor en Instagram, tu seguidor en Facebook, tu seguidor en YouTube pueden ser más saludables y más felices cuando deciden cambiar cuando deciden dar ese primer paso que el primer paso no te lleva muy lejos pero te saca del hueco entonces mamitas y papitos quiero que abran su corazón porque hoy les traigo una exposición, una clase magistral que tiene que ver con tus hijos con la alimentación de los hijos vamos a desglosarlas y de base te voy diciendo que quiero que te prepares para lo siguiente he preparado para ti en la clase del día de hoy 10 preguntas que vamos a ir desarrollando en el transcurso del live por ejemplo, vamos a desarrollar la pregunta de doctor, mi hijo no quiere desayunar ¿qué puedo hacer? doctor, mi hijo es un chico muy alto o un chico muy bajo ¿será que va a ser de talla baja o será que va a ser un chico alto? también te voy a responder la pregunta doctor, mi hijo tiene sobrepeso ya lo llevamos y está por encima de la curva le quité todas las harinas doctor Oscar David, ¿será que eso está bien? él ya no come arroz, ya no come arepa, ya no come galletas otra de las preguntas que vamos a resolver el día de hoy es doctor, ¿es verdad que la leche es buena solo para un ternero? ¿es mejor doctor Oscar David comer fruta o tomar jugos? doctor Oscar David, ¿comer huevo enferma? ¿es malo que yo le dé huevo a mis hijos todos los días? doctor, ¿cómo alimentar mejor a mi hijo? esa es una pregunta que hoy vas a tener tu respuesta y una que es muy habitual es doctor, ¿qué le envío de loncheras a mis hijos? ¿qué hacer? otra de esas preguntas con los niños que comen demasiado porque es que así como está el niño y te voy a responder esa pregunta de los niños que no comen están los niños que comen demasiado o que se les hace comer bastante ¿qué hacer con los niños que comen poco? ¿qué hacer con los niños que comen un montón? y la última pregunta que tengo para ti el día de hoy que vamos a resolver en el transcurso de la charla es ¿qué hacer para trabajar en conjunto con las escuelas? así que tengo un live muy bonito muy bien direccionado que lo vamos a ir haciendo juntitos y espero que lo disfrutes tanto como yo en su preparación antes de que empecemos y ya paso a saludarlos en contarles Sopita Pangordar es el libro que yo he escrito es un libro que al final tiene recetas de alimentación saludable y tiene toda una enseñanza para ayudarte a lograr resultados de una pérdida de grasa exitosa pero mucho más que eso para alimentar mejor a los que tú más amas que son tus hijos Sopita Pangordar lectura médica obligada y me encanta que lo leas porque haz de cuenta que yo soy tu profe tú eres mi estudiante de prácticas y mi libro es tu guía ay pero doctor Oscar David yo no vivo en Colombia entonces ¿cómo lo pido? no, no, muy fácil cómpralo por Amazon tú entras a Amazon en cualquier parte del mundo y pones Sopita Pangordar y mi libro te lo llevan así te lo llevan tal cual lo ves acá doctor estoy en Colombia lo puedes comprar el teléfono es 311-371-8996 311-371-8996 ahí puedes comprar Sopita Pangordar bueno muy bien primer aviso parroquial segundo aviso parroquial que tiene que ver mucho con el live del día de hoy el próximo 7 y 14 de noviembre se viene un nuevo curso de mi academia sanarmejor.com que se llama NutriFuerte va muy enfocado de hecho va a ser la síntesis las conclusiones del live del día de hoy van a ser esos dos eventos van a ser dos días el día 7 de noviembre y 14 de noviembre es un curso taller porque va a ser práctico también y está diseñado para que tengas todo lo necesario para que tu hijo crezca sano y fuerte nutricionalmente hablando también en ese taller vas a descubrir cómo proporcionarle a tus hijos todos los nutrientes esenciales para el desarrollo hay doctor que me dijo hace ejercicio vas a aprender eso y mucho más para que lo sepas nutrir correctamente porque es que una cosa es comer otra cosa es nutrirse te voy a mostrar estrategias en mi curso de NutriFuerte te mostraré estrategias prácticas para superar los desafíos diarios cómo lidiar con los niños que esquillosos con la comida qué mandarles de loncheras y muchas, muchas cosas más el curso de NutriFuerte para niños tiene dos clases la primera clase es este martes 7 de noviembre allí vamos a hablar de la parte de la problemática de la nutrición que tienen los niños actualmente y la solución y en el otro y el 14 de noviembre nos vamos a meter juntos a la cocina para diseñar desayunos almuerzos cenas loncheras refrigerios saludables entonces va a ser un taller tanto práctico como teórico que de seguro te va a eliminar todas esas digamos mitos y o realidades que tiene sobre la nutrición moderna bueno muy bien o la nutrición de los hijos muy bien ya ahorita ya todos conectaditos preparados sí entonces corazoncitos y corazoncitos pa' mi doctor Oscar David que ese dedito se te ponga bien rojito a ver quiero ver los corazones eso que el dedito se le ponga un corazoncito pa' mi doctor Oscar mis princesas y caballeros yo quiero empezar por lo siguiente mientras me van mandando corazoncitos el tema que nos compete hoy es la nutrición en los niños y el título que le puse es cómo alimentar mejor a tus hijos entonces yo quiero que empecemos desglosando el título cómo alimentar entonces empecemos con la palabra cómo cuando tú te preguntas el cómo abres puertas porque inmediatamente tú estás diciendo bueno doctor yo tengo dos chiquitos o tengo un hijo de 10 otro de 15 años un adolescente porque recuerda que la alimentación en los niños va desde desde que nacen hasta los 20 años ahí estamos hablando de infantil o de niños adolescentes desde los 0 hasta los 20 años entonces tengo un adolescente de 18 doctor no sé cómo alimentarlo mejor doctor tengo un hijo de 10 de 5 entonces alimentarlo recuerda que una cosa es comer otra cosa es nutrirse y alimentarse comer pues tú te puedes llenar con 10 bananos o te puedes nutrir y alimentar con un buen filete con unos buenos vegetales o con una buenas leguminosas entonces hoy yo te voy a enseñar es a nutrir a tus hijos alimentarlos mejor obviamente para alimentar mejor a tus hijos pues tú te tienes que alimentar mejor ahora bien cómo alimentar mejor recuerda que después de bien porque tú lo puedes estar haciendo bien y yo no tengo pero con eso tú le das el huevito tú le das el pollo tú le das la carne tú le obligas a comer bien bien pero yo hoy te voy a enseñar a hacerlo mejor y en el curso de nutrición nutri fuerte lo vas a hacer excelente doctor a mis hijos no necesariamente son tus hijos pero quizás ya no tienes hijos sino que tienes nietos o de pronto no tienes hijos ni nietos sino que tienes sobrinos o de pronto tú eres de esas princesas que les encanta educar y ser ejemplo entonces quédate hasta el final porque seguramente este esta clase que te va a entregar el día de hoy te va a ayudar para que le eduques a otras personas porque ten presente lo siguiente cuando tú estás bien educadita tienes dos caminos o la disciplina o la negligencia o la disciplina o la negligencia la idea es que tú con toda esta educación que te voy a comenzar a entregar a partir de este momento te me vuelvas muy disciplinadas y por favor ayudes a otras personas muy bien ya con esa introducción entonces empecemos doctor listo alimentar mejor a mis hijos entonces explícame por favor que es alimentación saludable y te la pongo sencillita como me gusta a mí alimentación saludable es aquella que permite mantener un óptimo estado de salud donde el ser humano esté bien nutrido te la repito alimentación saludable es aquella alimentación que favorece que el ser humano se encuentre en un estado óptimo de salud y esté bien nutrido listo doctor entonces ¿qué son los nutrientes? pues déjame decirte que existen dos tipos de nutrientes por eso esta conferencia es sencillita para que tú la entiendas y puedas compartir mucho más fácil con tus amigos y con tus familiares existen dos tipos de nutrientes no más hay doctores que yo veo una lista grande de nutrientes que vitaminas que minerales que ácido fólico que piridoxina no te compliques solo existen dos nutrientes importantes y son los macronutrientes y los micronutrientes con que esas dos cositas te me las aprendas hoy ya vamos avanzando muchísimo porque a los niños hay que darles macronutrientes y hay que darles micronutrientes ambos doctor ¿cuáles son los macronutrientes? grasas proteínas carbohidratos muy bien doctor ¿cuáles son los micronutrientes? vitaminas y minerales ya está ya se acabó la charla eso es lo que hay que darle a los niños micronutrientes y macronutrientes doctor ¿cuáles son los problemas que usted ve en la alimentación moderna de nuestros hijos? yo veo dos grandes problemas el primero el tamaño de las porciones a un niño de cinco años de tres años se le está dando un tamaño de porción como si tuviera diez años un error muy grave el segundo error que yo estoy viendo es que le estamos dando más ay que lindo yo no había visto esas bombas wow eso lo hace en Instagram a ver ¿quién me mandó esas bombas? ¿eso cómo sale? wow me asustaron eso no lo había visto no lo había visto bueno seguidor en Facebook salieron unas bombas en mi video en Instagram y yo nunca había visto eso hasta me hicieron desconcentrar bueno ¿qué fue eso? yo no sabía bueno muy bien entonces en los niños hay que darles macronutrientes y micronutrientes entonces ten en cuenta que hay que darles grasas proteínas y carbohidratos y hay que darles vitaminas y minerales y todo esto que venga de la comida de verdad es decir vamos a primar que venga de la verdad ya me acordé de la comida de verdad ya estábamos hablando de cuáles son los errores que yo veo la nutrición de nuestros hijos y yo veo dos grandes la primera el exceso de ingredientes en un plato y el tamaño de la porción o sea a un niño de 5 años lo estás alimentando como si tuviera 10 doctor ¿y por qué? pues porque tu mami la abuela te enseñó cosas como ay aquí no hay animalitos cómaselo todo ay no ese niño está muy flaco dele bastante para que lo engorde así te dijo tu mami o cosas como por ejemplo no dele bastantica carne que es que ese niño necesita eso para el cerebro no 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 y recuerda que el veneno lo hace la dosis eso yo te lo he enseñado en muchos de mis videos entonces no es darle excesos de ingredientes no es sobre alimentarlo y tampoco y el otro problema que yo veo el segundo tiene que ver con que tus hijos y los míos están comiendo más alimentos hechos en una planta que de las plantas es decir tus hijos y los míos están comiendo más alimentos procesados y ultraprocesados que los que consumimos tú y yo en 1980 es decir cuando tú o tu hijo le das un bombón o una gelatina que la boca le queda azul pregunta y por favor respóndeme en comentarios ese color azul de dónde viene hagamos un paréntesis para que continuemos escríbeme y para poder interactuar contigo en comentarios escríbeme por favor y aprovecho para saludarlos a María Eugenia a Richard a Ana Belecha Barry Molina Ana Belén creo que es Lucho escríbeme por favor María Alejandra dice de lo químico de qué químico Alejita químicos Carito dice de dónde viene el color azul que cuando tu hijo se come esa gelatina o ese bombón o esas papitas le queda la boca azul amarilla roja colorantes artificiales Carito un poquito más allá quiero que vayan un poquito más allá aprovecho para saludarlos a ver en Instagram Mireya Diana Carolina Tartracina muy bien Alejita del petróleo super la conferencia tan linda eso que falta quédate concentradita que vienen unas cosas hermosas el amarillo número 5 la tartracina muy bien Franci los nitritos y nitratos también son químicos es otro tema que vamos a tratar en Nutrifuerte químicos artificiales María Jeffers hola Jeffers Dios contigo a ver de dónde vienen los colorantes respuesta inmediata viene de derivados petroquímicos viene del petróleo y del alquitrán de huya y nunca en la historia de la humanidad habíamos consumido petróleo nunca hay doctores que yo le dije gelatina de vez en cuando hay doctores si hoy le diste gelatina pero mañana tu niño se comió un bombón pasado mañana y le quedó la boca roja pasado mañana la abuelita le llevó un paquete y quedó toda amarilla así hasta el pelo no no es hoy mi princesa es todos los días en el colegio allá un niño cumplió años y le dieron bombones entonces le quedó todos los días comiendo derivados petroquímicos está desarrollando y eso quedó escrito en mi libro y de hecho está en la contraportada estamos ante la primera generación de niños que están enfermando más rápido que sus papás yo no sé si tú ya has visto adolescentes de 15, 20 años ya con diabetes del adulto o hipertensos o tantos obesos todo eso y mucho más está escrito en sopita para engordar el primer libro escrito por un médico que habla sobre la minucia de todos esos detalles por ejemplo los números E tú sabes que son los números E por favor si sabes que son los números E escríbemelo aquí a continuación vamos a ver si yo encuentro el capítulo donde hablo de los números tú sabes interpretar una etiqueta de nutrición aquí está escrito cómo interpretar una etiqueta de nutrición es por eso que la lectura de sopita para engordar es muy importante pues de mi libro ¿qué son los números E? mira lo encontré ¿tú sabes qué son los números E? pues yo te lo voy a leer cuando tú ves a tu hijo consumiendo un delicioso helado y observas cómo su lengua le queda azul o roja brillante estos son los famosos números E son los aditivos como por ejemplo colorantes conservantes edulcorantes endulzantes que necesariamente le agregan a un alimento procesado para que se conserve o hacerlo atractivo al paladar aumentar la contextura y darle mejor sabor pero ¿de dónde salen todos estos números E? pues salen de químicos sopita para engordar está escrito por favor léelo estás en Colombia 311-371-8996 fuera de Colombia cómpralo por Amazon entras a Amazon y lo compras ay mi princesa no vi el no vi la página me preguntas por la página y se me fue muy bien se me fue qué pena pero ahí está es más puedes ir al índice y ahí lo vas a encontrar bueno entonces esos son los dos grandes problemas le estás dando porciones muy grandes a tus hijos porque no sabías cuáles son las porciones hoy te voy a enseñar y lo segundo le estás dando mucho alimento procesado mucho alimento industrializado que ni tú ni yo consumimos en su momento entonces retomando existen dos tipos de nutrientes los macros y los micronutrientes macros carbohidratos grasas proteínas micros vitaminas y minerales y todo eso hay que darle y yo te voy a enseñar con otro ejemplo para que sea mucho más fácil para ti entonces a nuestros hijos les vamos mira esto es lo que vamos a aprender en el curso taller de nutri fuerte les vamos a educar de una forma mucho más sencilla supongo que tienes un chiquitito entre los dos y los cinco años entonces le vamos a enseñar y yo se los voy a presentar yo con imágenes y todo divertido porque la idea del curso de nutri fuerte es que lo hagas junto con tus hijos o sea tú me vas a ver allí en vivo ese día el 7 de noviembre y tus niños atrás y vamos a hacerlo divertido porque te voy a enseñar como decir unos vagones un trencito como el trencito cañero y en el primer trencito va a haber un grupo de alimentos que se llaman formadores y le vamos a explicar a los niños cuáles son los tipos de alimentos formadores formadores de qué pues formadores de fuerza papi esto hay que comerlo porque esto te ayuda a tener fuerza eso te ayuda a tener cabello eso te ayuda para las uñas te ayuda para tu corazón eso te ayuda para tu cerebro entonces el primer grupo se van a llamar los alimentos formadores que es muy importante y junto con los niños los vamos a aprender a reconocer el segundo grupo son los alimentos energéticos entonces le vamos a decir estos son los alimentos que te aportan energía obviamente energía y la idea es que la distribuyas en el día a día es decir que hagas actividad física y te entrego un dato un niño menor de 5 años no necesita hacer ejercicio suficiente con el juego doctor no no te entendí un niño menor de 5 años no es necesario que esté compitiendo ni que en fútbol no 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 es suficiente con el juego si lo llevas a natación para que aprendan a nadar lo pones a jugar con los amiguitos con que juegue es suficiente y tres son los alimentos reguladores que en este caso son los que aportan vitaminas y minerales entonces en el curso de nutrición nutifuerte vamos a aprender de una forma sencilla cuáles son los alimentos formadores lácteos carnes granos todo eso se lo vamos a enseñar a los niños energéticos harinas grasas azúcares reguladores frutas y verduras y les voy a explicar por qué este es bueno comerlo por qué este no es bueno comerlo y por qué este es un monstruo porque también les voy a enseñar los monstruos de la nutrición entonces a los niños los voy a dejar bien educaditos bien educaditos para que tú y yo cortemos las cadenas que atan a tus hijos y a los míos a la enfermedad por eso el curso taller de nutricuerte es tan importante que lo hagan que lo hagamos juntos muy bien la idea es que los niños tengan estos tres grupos de alimentos y te pongo otro ejemplo para que esto quede más para que esto quede más preciso hay unas siglas que se llaman cómo alimentar mejor a los niños hay unas siglas que se llaman CESA C de completa E de equilibrada S de suficiente y A de adecuada un médico de nombre Pedro Escudero de argentino describió esto y me gustó mucho llaman las leyes de la alimentación donde él expone que la nutrición debe de ser completa es decir debe tener todos los grupos como lo dije anteriormente de alimentos debe tener los micro y los macronutrientes equilibrada debe tener armonía en el plato debe ser algo que al niño guste de comerlo ojalá preparado por papi por mamá y papá o por mamá y el niño y que sea un menú que sea no que el niño coma la carta sino que después de un año el niño ha de comer lo que mami prepara pero que por ejemplo tú le digas papi que formador vamos a comer hoy que alimento formador entonces él te va a decir mamita mamita hoy vamos a hacer pollo el pollo es un alimento formador que el doctor Oscar dijo que era muy importante para la vista y para los cerebros o el otro día te va a decir hijo hijo que alimento formador y energético vamos a comer hoy mami hagamos unas albóndigas salteaditas con ajo y pongámosle también aceite de oliva porque el doctor Oscar dice que el calcio es para los huesos como la grasa es para el cerebro entonces esas son cositas que vamos a aprender con los niños debe de ser suficiente el tamaño de la porción es muy importante recuerda C de completa E de equilibrada S de suficiente y algo muy importante es adecuada doctor ¿qué quiere decir adecuada? si el niño está enfermo debe ser un plan de nutrición adecuado para un niño enfermo si el niño está obeso un plan de nutrición para un niño obeso si el niño es deportista un plan de nutrición coherente con el gasto energético del niño entonces entonces a mí me encantó ese acrónimo CESA C de completa E de equilibrada S de suficiente y A de adecuada y te entrego esta frase que también me gustó mucho si tu niño no se nutre correctamente el crecimiento cesa atención para que te la aprendas si tu niño no se nutre correctamente el crecimiento cesa entonces por eso me encantó ese acrónimo bueno muy bien doctor listo ya está la primera parte que nos hablaste recuerda que sobre este tema de los macronutrientes y micronutrientes vamos a hablar un poquito más en el curso taller de NutriFuerte cuando hablemos de conceptos de nutrición ahorita hablemos de lo que debe de contener un menú balanceado lo que debe de contener entonces hagamos un bosquejo de lo que debe de contener y que eso te va a ayudar para tener herramientas para que les prepares óptimamente alimentación a tus hijos lo primero es que diariamente debe tener alimentos formadores energéticos y reguladores es decir es muy importante que la nutrición de tus niños tenga por ejemplo un alimento formador muy importante que es la proteína y de esas proteínas te destaco tres grandes tres grandes primero lácteos queso yogur importante y ahorita tocamos el tema de la leche el segundo es las carnes pollo pescado carne de res de cerdo vísceras muy importante que tu niño consuma las vísceras son ricas en hierro por ejemplo en el curso taller vamos a hablar del por qué la importancia del consumo de hierro en los niños además de eso es muy importante que los niños consuman leguminosa frijol lentejas garpanzos blanquillos hay doctores que mi niño no gusta de las carnes relativo relativo y podemos emplear estrategias para que tu niño coma mejor hay doctores que mi niño no come es una pelea para que coma tranquila que ya te tengo una solución energéticos los cereales pero no cereales de los que estamos acostumbrados que tú piensas cereales y ya piensas en caja no estoy hablando del arroz de la papa del maíz de la yuc estoy hablando de perdón estoy hablando de los cereales que vienen de la quinoa del arroz del maíz de la avena tubérculos se me vino toda la gente tubérculos como la papa la yuca la racacha todo eso son alimentos energéticos entonces que son importantes que los niños los consuman y muy importante que consuman reguladores como frutas y verduras y aquí te quiero enseñar algo bien interesante Colombia es un país que se unió a una estrategia entre 100 países Colombia se unió a una estrategia que se llama la estrategia de la dieta 5 o de la dieta o calificación 5 en la dieta así se llama calificación 5 en la dieta que quiere decir calificación 5 en la dieta donde Colombia está unido con otros 100 países 4 frutas y una verdura que es el promedio de frutas y verduras que iría a consumir nuestros niños y obviamente pues todas las personas ¿cómo te parece que Colombia está en el puesto 99? o sea penúltimo de los que más pocas frutas y verduras comen de los 100 países que participan de ese de ese evento eso me pareció terrible porque las frutas se venden en los semáforos impresionante de 100 países Colombia es el 99 de los que menos comen frutas y verduras muy bien muy importante las tres comidas principales que tengan proteínas que tengan carbohidratos que tengan grasas saludables todo esto comida de verdad es muy importante que tú no permitas que tus hijos se vayan sin desayunar el desayuno es fundamental para la nutrición cerebral la mayoría de niños que tienen problemas académicos o que de pronto tienen problemas de atención durante la mañana en clase son niños que no desayunan ay pero doctor Oscar David es que el transporte llega muy temprano mi princesa está demostrado científicamente que los niños necesitan desayunar un niño que no desayune media hora después de que se levante es un niño que ya los estudios lo han confirmado van a tener dificultades académicas el huevo es el mejor alimento para el desayuno no hay estudios con más de tres huevos al día en adultos en niños con un huevo es una muy buena manera de presentarles un buen desayuno doctor Oscar David ¿cómo le enseño a mi hijo a comer de una manera saludable? pues y lo pongo con un ejemplo con el ejemplo doctor ¿cómo ¿cómo hago para que mi hijo coma saludablemente? mi princesa caballero ¿tú comes saludablemente? ay doctor pues más o menos ejemplo una mamita me decía no una esposa porque la atendí ayer vía online ¿te acuerdas cuando tú necesitas cita conmigo marcas el teléfono 311-371-899-96 en el teléfono 311-371-899-96 tú consigues mi libro pero también puedes pedir citas conmigo en cualquier parte del mundo no importa donde estés tienes a tu niño con inapetencia tienes a tu niño con sobrepeso tienes a tu niño con obesidad tu niño es deportista y no sabes qué darle de comer pide cita con el doctor Oscar y lo hacemos juntos porque es que no es dieta es hacer una corrección de errores y demostrarte y enseñarte qué comer 311-371-899-96 entonces todo esto yo lo traía a colación porque quería contarte que es muy importante reconocer la importancia del ejemplo la mamita no la esposa me decía doctor Oscar es que aquí en la casa nadie gusta del agua o mejor no así no fue doctor es que a mí no me gusta tomar agua entonces yo tomo agua gasificada y saborizada entonces yo le hice esta pregunta yo le dije estoy seguro que tus hijos tampoco gustan del agua y ella me mira y me dice doctor y tú cómo lo adivinaste y yo le dije porque si mamá no toma agua o si mamá tiene malos hábitos de ahí para abajo todos doctor Oscar por qué tan contundente porque en la mayoría más uno de hogares colombianos o latinoamericanos o del mundo por las manos de la mujer se decide que se ha de comer en el hogar es decir que si mamá no gusta de la carne de cerdo nadie come cerdo ¿por qué? porque la mamá no la compra pero si la mamá gusta de las gaseosas pues todos van a tomar gaseosas porque mamá la compra sí papá también pero recuerda que estamos hablando de la mayoría de los hogares y como yo sé que la mayoría de mis seguidoras son princesas son mujeres entonces yo sé que tengo que llegarle a la mujer ¿por qué? porque cuando uno educa a un hombre uno educa a una persona y eso está bien pero cuando uno llega a una mujer uno transforma a la familia entonces eso es lo bonito que cuando yo te transformo a ti mi princesa estoy inmediatamente llegándole a tu hijo claro yo le dije no estoy seguro que tus hijos no toman agua doctor ¿cómo la adivino? pues porque tú me dices que a ti no te gusta entonces mucha atención mucho cuidado si mamá cambia todos todos cambian muy bien doctor ¿cómo hacer para que mis hijos coman de una manera saludable? número uno con tu ejemplo número dos compartamos las tareas relacionadas con la alimentación ve con el mercado al niño enséñale a escoger lo mejor de los alimentos explícale la importancia de los reguladores de las frutas y de las verduras explícale la importancia de los alimentos energéticos de los alimentos formadores todo esto recuerda lo vamos a ver al detalle en el curso taller NutriFuerto muy importante realiza el menú con los niños pero eso no quiere decir de que los niños van a comer a la carta yo he ido a familias donde veo que el niño come pollo el esposo comió res y la esposa comió otra cosa o la esposa no comió yo digo como así es un restaurante todo el mundo pide diferente no el niño ha de comer como su mami después de un año de vida el niño va a comer como comen todos en la olla que hoy hiciste albóndigas todos comen albóndigas hay doctores que le hace pataleta y no come y no come y no come tranquila tranquila que hay estrategias tú no te puedes dejar manipular lo que hay que hacer es emplear estrategias entre 30 y 40 minutos con el plato saludable y nutritivo para que tu niño lo coma ahora bien si tú hiciste pescado y eso es lo que hay todos en el hogar han de comer pescado no se tiene por qué tener menos diferentes en el hogar todos deben de comer como mami saludablemente ha de preparar los alimentos el tubo por ejemplo para que integres al niño lo llevas al mercado y le dices hijo ¿qué alimentos formadores deseas comer hoy? ¿te parece bien este alimento energético? ¿qué tal si incluimos este regulador? a mí me parece eso muy bonito me parece eso muy bonito y que lo hagas partícipe del menú hagamos de la comida algo divertido yo no sé si a ti te tocó cuando niño o con tus hijos rines de boxeo y una pelea en el comedor no permitas que eso suceda la alimentación tiene que ser algo agradable donde se comparte donde se disfruta donde todos están felices se cuentan las cosas del día a día todos hablan con amor en torno a los alimentos es que tú eres una con los alimentos entonces no puede ser que el comer se vuelve algo algo ofensivo es más es más y de una vez por favor a partir de estos segundos me van a abrir el corazón a lo que les voy a decir mucha atención que esto que viene es fuerte entonces como es fuerte corazoncitos para blandarles el corazón antes de que me hayan decir algo corazoncitos para mi doctor Oscar y que se o se le ponga ahí en ro buenos vencitos y coraz a ver ¿dónde están? a ver yo los veo por acá en Facebook y en YouTube a ver los corazones esa es la actitud esa es la actitud porque hacía rato el doctor Oscar no hacía un live entonces le van a dar muchos corazones por favor van a compartir este live con otras personas hay muchas mamitas que necesitan escuchar esto que les voy a decir y necesitan saber que vamos a hacer un curso taller la próxima semana por favor vamos a compartir oye pero más corazones un poquito esa es la actitud corazoncitos por ahí dicen que yo soy el doctor corazones y pues bueno corazones sí corazones atención que les voy a decir esto ya me están colocando corazones para ablandarlas pero atención voy a tomar agüita porque esto es fuerte tienes un niño de 2 3 4 5 años 6 años 7 años no quiere comer doctor una pelea para que coma lo primero es desayuno almuerzo y cena no deben de ser negociables el niño debe de comer obviamente para que el niño coma debe llegar con hambre mis princesas como tú le vas a decir que cene si está sin hambre si al ratico le diste un vaso de jugo o un vaso con leche o una golosina o sea tienes que hacer de que una hora una hora y media dos horas el niño entre en un ayuno para poder de que entre 6 y 8 te cene recuerda que uno no cena después de las 8 de la noche es decir una hora dos horas antes no le des alimentos sólidos al niño y no le des jugos ni le des leche ni bebidas azucaradas antes de las comidas principales ojalá nunca pero antes de las comidas principales no porque va a llegar inapetente ahora bien partamos del niño rebelde que entre comillas manipula el acto de la comida porque sabe que te mortifica entonces te voy a enseñar un truquito ahí voy corazón oye pero es que ustedes apagan los corazones corazoncitos que se o se le ponga bien rojo oye a propósito 222 25 mil seguidores en instagram wow estoy feliz en el último mes y medio dos meses logré una cifra de pasar de 150 mil a 225 mil ha sido una cosa espectacular de verdad gracias gracias por su cariño gracias por la aceptación a mis ril a mis videos a mi información de verdad que se entrega con mucho amor como tú sabes yo soy médico con una maestría en nutrición y un deseo y un propósito de ayudar de servir y de ayudarle a esta sociedad a cortar las cadenas que atan a tus hijos y a los míos a la enfermedad a romper con las cadenas de obesidad de sobrepeso como puede ser que me llega un muchacho de 40 años un muchacho de 40 años que parece de 50 o una persona ya de 40 años con diabetes hipertensión no 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 yo quiero ayudarte a acabar con eso por eso necesito que tú seas muy fiel a lo que te enseño y lo compartas y me defiendas allá afuera ay mamá no el doctor no dice que las sopas sean malas al contrario dice que son tan nutritivas que lo engordan a uno pero tú me defiendes sopita para engordar muy bien ahí voy si el niño no quiere comer tú desde el corazón te vas a sentar y le vas a exponer la importancia de alimentación saludable obviamente lo vas a alejar de las pantallas del celular cero de eso cero pantallas cero celular no se va a premiar ay no es que se lo comió todo entonces le voy a dar no no eso ya está obsoleto eso eso para los abuelos de antes quiere decir eso ya no se hace ay que te voy a premiar si se lo come todo cero nada de pantallas nada de ipads nada de celulares mientras el niño está comiendo la alimentación somos uno con los alimentos eso es sagrado el comedor es sagrado te sientas no ah número uno cómo se sienta un niño en la mesa cómo se sienta un niño en la mesa eso no es de que el niño queda bailando no 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 ojalá el niño tener su mesa una mesa donde el niño tenga los pies en el suelo tenga esté bien sentadito sus caderas sus glúteos tenga bien conforme sobre la silla y la mesita esté a nivel del ombligo para que el niño pueda coger óptimamente sus alimentos no te preocupes si riegas si botan no que no sea una pelea que no sea un rin el acto de comer eso es sagrado te vas a sentar con él y el niño está resabiado porque lo estamos poniendo en ese contexto no quiere comer ahora cuando un niño no quiere comer tenemos dos tipos de niños el que no quiere comer porque está enfermo por favor hay que traerlo a la consulta si tu niño tiene fiebre malestar diarrea y no quiere comer está enfermo hay que llevarlo al pediatra o hay que traerlo a la consulta del doctor Oscar pero si es un niño sano que no quiere comer también te quiero enseñar que existe algo que se llama inapetencia fisiológica entre los dos años y los cinco años seis años los niños prefieren jugar que comer y eso es un acto natural del organismo porque el jugar aumenta el crecimiento pero es un niño para que crezca tiene que jugar dormir bien alejarse del azúcar del monstruo del azúcar y comer proteínas proteínas es decir alimentos formadores entonces tienes a una niña o un niño sano que no quiere comer que está rebelde tú te vas a sentar le vas a hablar desde el amor de madre explicarle la importancia de los alimentos que tiene en el plato el niño insiste que no quiere no quiere no quiere no quiere tú lo dejas tranquilo lo dejas sin pantallas nada de peleas 30-35 minutos doctor no comió no comió y no comió le retiras el plato y que no coma como doctor y que no coma lo mandas a dormir ay doctor se va a morir de hambre no 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 porque el hambre el comer es un acto instintivo del ser humano muy seguramente tu niño estaba o está en una rebeldía o quizás lo que está pasando con el niño es que estaba ya entonces un niño que no quiere comer y se rebeldiza con el plato se le retira el plato y no come no pasa nada llegará al otro día el otro día necesariamente va a tener que desayunar almorzar y cenar doctor continúa y continúa en la misma tónica muy importante consulta y asesoría médica y nutricional para que nosotros definamos hasta qué punto o no ese comportamiento del niño obedece o no a una enfermedad o algo emocional que uno como médico tiene que entrar a investigar porque las enfermedades mentales emocionales existen entonces ya uno entra a evaluar a pedir exámenes y como médico ya a ser un poco más sutil pero si te invito a eso no tienes por qué volverse un conflicto la alimentación de tu hijo y tampoco obligar a los de coma no 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 eso ya está obsoleto es el diálogo es el comportamiento es la educación y por eso los invito a mi curso taller nutrifuerte porque esta estrategias y muchas más la vamos a practicar allí muy importante la actividad física por ejemplo si tu niño estaba jugando y llegó la hora de la comida y él viene todo cansado pues no va a querer comer mi princesa no tiene no déjalo que descanse que se hidrate y a la media horita o a la hora ya vas con la comida los niños no están haciendo actividad física en los últimos 5 años aumentó 25% la obesidad infantil en Colombia y en Latinoamérica uno de cuatro niños tienen sobrepeso y obesidad en mi país en Colombia y en Latinoamérica un niño que se la pase pegado a las pantallas más de dos horas y no haga actividad física tenderá al sobrepeso y a la obesidad es muy importante que los niños coman más verduras más frutas que las disfruten que la mamita haga por ejemplo y me preguntaron ¿cómo hacer para que mi hijo coma verduras y qué tal si las saltegas? por ejemplo con quesito con mantequillas sabe rico o al ajillo ¿por qué no? o bien picaditas y las mezclas con el arroz ¿por qué no? se puede hacer y eso lo vamos a aprender en el curso taller NutriFuerto muy bien doctor Oscar David ya para responder las preguntas que hicimos al principio ¿qué enviar a mis hijos en la lonchera? pregunta de examen pregunta de examen ¿qué enviar a mis hijos en la lonchera? siempre combíneles y les voy a dar dos ejemplos alimentos formadores reguladores y energéticos doctor Oscar por ejemplo ¿qué tal un sándwich de queso o huevo más fruta y un vaso con agua ¿qué tal? o una bebida vegetal recuerda que no es leche no es leche de almendras ni leche de quinoa o una bebida de quinoa o una bebida de soya que tal que tiene buen calcio o una bebida de ajonjolí recuerda que la ajonjolí aporta mucho más calcio que la misma leche de vaca dos cucharadas de ajonjolí tostado lo pones en agua y lo pones a licuar luego lo pasas por el sedazo y esa agüita que tiene un sabor delicioso tiene mucho más calcio ¿qué tal esa bebida de ajonjolí con una fruta y un sándwich con un huevo ¿qué tal? es una excelente lonchera o te la pongo más fácil ¿qué tal maíz pira? palomitas con un huevo y más una fruta ¿qué tal? le estás dando energético maíz huevo formador y la fruta un regulador ¿por qué no? o ¿qué tal? queso, yogur pan integral y fruta ¿qué tal? formador regulador y junto con esto un energético es que vamos a llenarnos de creatividad porque vamos a alimentar mejor a los hijos de hecho el video que más trajo seguidores a mi Instagram en el último mes y medio es el video donde yo expongo cuál es el alimento que no es alimento que yo expongo en el video que hace que tus hijos no aumenten en talla que si van a medir un 80 queden de 1.74 y yo expongo que es el azúcar doctor Oscar David y si tú ves los comentarios que son infinitos un montón creo que más de 60 mil comentarios mucha gente pero es que la genética que no que una cosa que la otra y yo te voy a decir algo en el año 2016 la Organización Mundial de la Salud expresó en un documento al detalle si quieres el documento me lo puedes pedir yo con mucho cariño te lo mando se demostró que las diferencias del crecimiento en los niños hasta los 5 años dependían más de lo que le daba de comer al niño de su nutrición y del ambiente que de la misma genética wow impresionante doctor o sea que el azúcar la falta de consumo de proteínas las mismas enfermedades incluyen el crecimiento claro claro ahí está si quieres el artículo con todo el amor te lo mando muy bien para ir concluyendo hablemos de un punto muy importante que se llama los primeros mil días esto también lo vamos a enfocar mucho en el curso de NutriFuerte los primeros mil días de nutrición en los niños no solamente es cuando el niño nace es decir el niño no se alimenta desde el nacimiento el niño se alimenta antes del nacimiento es decir en el embarazo 270 días del embarazo la mamá tiene que nutrirse óptimamente en mi academia sanarmejor.com yo tengo un curso que tiene como nombre que comer antes durante y después de un embarazo feliz así que las niñas las princesas que estén buscando embarazarse por favor ve a mi academia virtual sanarmejor.com soy el primer médico pues no conozco que tenga una academia y que haya resuelto esa academia de nutrición y médica que haya resuelto la pregunta que comer si quiero embarazarme también tengo un curso de que comer si sufro de tiroides si tengo problemas digestivos si sufro de artritis de dolores antienvejecimiento tengo conceptos básicos de nutrición también está en mi academia ahorita el curso de nutrición en niños en la grasa rebelde entonces cuando terminen el live vayan a mi academia sanarmejor.com hay muchos cursos que son muy económicos y me encanta que los hagas vuélvete estudiante de mi academia durante el embarazo ahí empieza la nutrición del niño en el primer año de vida y el segundo año de vida ahí están los primeros mil días de la vida de un niño recordarle la importancia la lactancia materna muy importante que los niños de 10 mujeres una estás terminando la lactancia o sea es increíble ver como en un país las abuelas lactaban 10 niños y ahorita mis pacientes ay tú lactantes es tu hijo ay no doctor no lo lacté no me salía leche ¿sabes tú cuál es la mejor estrategia para que te salga bastante leche? mis princesas la mejor estrategia se llama el llanto del bebé cuando el bebé llora inmediatamente aumenta la oxitocina y eso aumenta la producción de lactancia materna importante evitar el exceso de sal alimentos procesados ultraprocesados junto con esto en el exceso de sal pues no atiene porque ven un salero hay doctores que ven yo os come mucha sal pues porque tú tienes un salero mi princesa aleja por favor ese salero de tu casa ya vamos a terminar por favor a partir de este momento preguntas que te queden aquí en el tintero me las puedes empezar a hacer y ya te voy a dar un aviso parruquial quiero antes de terminar hablar del tema de los jugos la asociación americana de pediatría expone que un niño menor de un año no debería tomar jugos dale la fruta pero no le des jugos la asociación americana de pediatría expone que un niño entre un año y tres años como máximo tres onzas de jugo al día es decir medio vaso entre los tres y los seis años seis onzas un poquito menos del vaso al día y entre seis y doce años un vaso al día doctor no te entendí la fruta es para comerse más no para tomarse ojalá no le des jugos a los niños el alimento que más quita el hambre son los jugos más de dos vasos de jugo al día es un niño inapetente de hecho soy inapetencia infantil primero te digo no obligues a comer al niño insístale pero no le obligues edúcalo explícale si el niño está sano y no come es un niño sano que no come y muy seguramente está entre los dos y los seis años y los médicos le tenemos nombre llama inapetencia fisiológica no te preocupes ve sé divertida háblale de los formatos de lo que yo te quiero enseñar en el taller por favor haz mi taller curso de nutrición nutrifuerte terminado el live en las historias en mi perfil está en enlace tú le das clic y compras el curso recuerda que son dos clases uno práctico y otro teórico teórico y práctico y también se los vamos a mandar en facebook en youtube en instagram en comentarios aquí en el live en las historias en el perfil para que lo compren las personas que compren el curso de nutrifuerte hoy van a tener bonos recetarios especiales van a tener recetarios de 12 recetas de refrigerios para niños felices van a tener un segundo bono con 10 consejos prácticos cuando vayas a comer fuera de casa con el niño van a tener otro bono que es un acceso a un grupo de alumnas para tener un soporte durante 30 días y van a tener una charla conmigo en un mes para que me cuenten todas las experiencias y todo todas las personas que compren hoy mi curso de nutrifuerte hasta las 12 van a tener estos bonos y además es muy económico es muy costoso vas a ver que y lo bonito es que lo haces en la familia o sea llevas a la abuelita a la chica que te prepara los alimentos a todo mundo invitas y todos van a estar allí viendo al doctor Oscar y tú ahí con las niñas y todos lo buscamos hacer divertido y que sea fácil para los niños comprender doctor Oscar que hacer con los niños que comen un montón porque es una pregunta que quedó en el tintero primero definir si está obeso o no o sea hay que definir si el niño tiene un problema de obesidad o no pero yo si te digo algo si un niño está pidiendo mucha comida quizás lo que el niño tiene no es hambre sino que está deshidratado muy importante que el niño consuma su peso multiplicado por 35 de la cantidad de agua que él debería comer un niño que sea muy hambriento que coma mucho es un niño que muy seguramente o le faltan vitaminas minerales oligoelementos o también es muy importante mirar si está deshidratado chequearse de pronto hay alguna enfermedad de base y algo muy importante algo emocional de pronto recuerda que existen los astornos mentales existen los psiquiatras infantiles y todo eso los médicos estamos en la capacidad de detectarlo en la consulta muy bien para concluir 7 y 14 de noviembre nuestro taller nutri fuerte nutrición en niño todo lo que viste hoy y mucho más práctico teórico sencillito fácil con imágenes para que alimentemos mejor a nuestros niños está diseñado para que tengas todo lo necesario para que tu hijo crezca sano y fuerte y tu hijo también tome la batuta de la alimentación descubrirás cómo proporcionarle a tus hijos y tus hijos también los nutrientes prácticos que él sepa mami vamos a utilizar este formador este energético o sea así lo quiero hacer cómo lidiar con los niños que esquillosos con la comida invertir en la nutrición es decir cuando tú compras el curso es una inversión mi princesa es una inversión y a la final es muy económico yo sé que te va que te va a encantar lleno de y esto le va a brindar muchas opciones para ti y los niños y lo bonito es que cuando el niño hace también el curso junto contigo vamos a encontrarte que los niños se van a volver líderes y van a ayudar a otros niños a cambiar vamos a tocar el tema del azúcar de los colorantes de la boca azul y todo eso doctor Oscar David ¿cómo puedo adquirir el curso? muy fácil tú vas a mi perfil en Instagram y aquí en comentarios te lo vamos a dejar tú le das click eso te lleva a Hotmart a la plataforma le das click y ya compras el curso y te preparas el próximo martes 8 de la noche a recibir dos horas de clase teórica igual el curso queda grabado no lo puedes ver en vivo pero lo vas a ver en diferido 24 7 el tiempo que tú quieras y la otra clase el próximo martes 14 de noviembre para inscribirte ve al link en mi perfil o igual en las historias vamos a dejar el enlace vamos a dejar aquí en comentarios para que puedas acceder a ello muy bien muy bien a partir de este momento alguna pregunta duda e inquietud del tema que hemos tratado el día de hoy mientras me van preguntando 311-371-8996 ese es el número telefónico de mis asistentes allí puedes comprar sopita para engordar mi libro allí puedes pedir cita con el doctor Oscar conmigo el combo de consultas que son 5 consultas y nos estamos viéndonos cada 15 días para hacerle seguimiento a tu niño o a ti o a la persona que está enfermita sabes que soy médico entonces yo como médico atiendo todas las enfermedades ay doctor tengo mi sogra que tiene mucho dolor y por más medicina que toma no mejora pídele cita conmigo la artritis las enfermedades reumáticas tienen manejo nutricional se debe practicar un plan de nutrición que se llama antiinflamatorio y lo hacemos juntos ay doctor todo lo que como me cae mal gases, llenura, pesadez nada lo tolero pues pide cita conmigo yo te puedo ayudar a tratar tus problemas digestivos a curar doctor diabetes ya ves el caso de uno de mis pacientes adolescentes con diabetes doctor crecimiento desarrollo niños o sea como médico tengo una maestría de nutrición y te puedo ayudar muy bien 311-371-8996 como no veo preguntas decirles los quiero y las quiero mucho compartan mi live en facebook en instagram en youtube gracias por acompañarme en esta horita de clase ha sido para mi un placer escríbeme por el privado si quieres que hagamos más de estos live escríbeme por el privado como te pareció lo que me quieras contar yo los voy a estar leyendo a todos entonces me despido te quiero mucho Dios te siga bendiciendo gracias por tu compañía comparte mi live con otras personas y que tengas un resto de noche muy feliz y ya le puedes decir al esposito amor ya estoy lista para ti vamos a cenar juntos en familia porque ya aprendí que es un alimento formador que es un alimento energético que es un alimento regulador hay una cosa que te les voy a enseñar es porciones y horarios para comer esos alimentos pues eso lo vamos a ver en NutriFuerte curso taller imperdibles 7 y 14 todos los que compren a partir de hoy van a tener a partir de hoy hasta las 12 van a tener unos 3 bonos especiales el primer bono tiene que ver con un recetario un ebook el segundo bono con 10 consejos para cuando vayas fuera de casa con tus hijos y el tercero un acceso a un grupo de alumnos para tener un soporte durante 30 días te quiero mucho Dios te siga bendiciendo y chao chao mis princesas y caballeros las quiero mucho Dios con ustedes compartan mi live chao chao